La Biblia dice, preguntas bíblicas diseñadas para que pruebes tu conocimiento de la Biblia. Hoy, la vida de Jesús número 4. Completar el siguiente versículo. Pagad pues a César, lo que es de César, y a Dios, lo que es de Dios. ¿Cuántas veces negaría Pedro a Jesús antes de que el gallo cantara? ¿Qué hombre traicionó a Jesús con un beso? ¿Por cuántas quesas de plata traicionó Judas a Jesús? Por treinta piezas de plata. ¿Qué hicieron los príncipes de los sacerdotes con las piezas de plata que Judas les devolvió? Compraron el campo del alfarero por sepultura para los extranjeros. ¿Qué hombre llevó la cruz de Jesús? Simón el sireneo. ¿Qué hombre pidió el cuerpo de Jesús? José de Arimatea. Jesús permitió que los espíritus inmundos salieran del endemoniado y entraran los cerdos. ¿Como cuántos cerdos eran? ¿Como cuántos cerdos eran? ¿Como dos mil cerdos? Completar el siguiente versículo. ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿Por cuántas horas hubo tinieblas sobre la tierra el día que Jesús fue crucificado? ¿Como cuántos cerdos eran? Por tres horas. La próxima semana, otra edición de La Biblia de Jesús. La Biblia de Jesús. ¡Apérense! ¡Apérense! CC por Antarctica Films Argentina